Vamos a dar comienzo a la resolución de la ejercitación número 3 que corresponde al capítulo de dinámica donde no nos limitamos a hacer una descripción del movimiento como hacíamos en cinemática sino que nos ocupamos de estudiar los motivos, las causas, las razones por las que se da el movimiento y esos motivos, causas, razones del movimiento son las fuerzas. Así que vamos a empezar con una introducción y vamos a resolver los problemas del 2 al 10 Introducción que está dada por las leyes de Newton La primera ley de Newton dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad constante a menos que sobre él actúen fuerzas cuya resultante sea no nula ¿Qué quiere decir esto? Que si sobre un cuerpo no hay fuerzas, ese cuerpo está quieto o se mueve con velocidad constante Y por otra parte, si nosotros sabemos que un cuerpo está quieto o que se mueve con velocidad constante es porque la suma de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es nula Estos serían símbolos. Si nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 Entonces vamos a decir que ese cuerpo está en reposo o a velocidad constante Por otra parte, si el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante vamos a poder decir, leemos el implica para el otro lado, que la sumatoria de fuerzas es nula La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo le imprime, le da, le confiere una aceleración que es directamente proporcional a esta o sea, a la suma de fuerzas y de igual dirección y sentido En símbolos, esto es, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración y esto es una suma vectorial y la aceleración es una magnitud vectorial Como la masa es algo positivo, el vector aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector suma de fuerzas ¿Qué es esto del vector suma de fuerzas? Nosotros nos tenemos que imaginar que reemplazamos todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo por una única fuerza, que es la suma vectorial de todas las fuerzas esas que van actuando Cuando nos encontremos con un problema donde tenemos que aplicar esto Lo vamos a pensar de la siguiente manera, vamos a pensar como todas las fuerzas van a estar actuando en un plano la sumatoria de fuerzas la vamos a poder pensar como lo que pasa en el eje X y vamos a escribir masa por aceleración en el eje X y lo que pasa en el eje Y, que lo vamos a escribir como masa por aceleración en Y Y acá de nuevo vemos algo que veíamos en el capítulo 1 Estos son vectores y fíjense que nosotros acá estamos poniendo la dirección X o Y Vamos a estar incorporando el sentido con los signos que escribamos en estas expresiones y el módulo por supuesto va a ser el numerito que pongamos en la sumatoria de fuerzas La tercera ley de Newton nos dice que las fuerzas siempre actúan por pares Es decir que si un cuerpo A le ejerce una fuerza a un cuerpo o un objeto B ese objeto B va a ejercer sobre A una fuerza que es igual en módulo que actúa en la misma dirección pero que actúa en sentido contrario Y algo súper 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 importante es que la fuerza que A le hace a B actúa sobre B y la fuerza que B le hace a A actúa sobre A Entonces la sumatoria de fuerzas de la que hablamos antes siempre se plantea sobre un cuerpo Entonces sobre un cuerpo nunca va a aparecer una fuerza y la igual y opuesta Nunca va a aparecer el par de acción y reacción porque A le hace una fuerza a B que actúa sobre B y B le hace una fuerza a A que actúa sobre A Vamos a tener que tener mucho cuidado con eso porque es un tema de frecuente confusión Bueno vamos con el ejercicio número 2 de la práctica Dice para cada una de las siguientes situaciones analice detalladamente las interacciones presentes y realice un diagrama de cuerpo libre indicando todos los pares de acción y reacción Entonces primero un mate que reposa sobre una mesa Después un ropero que es arrastrado o empujado sobre un piso de alfombra Después un cono de tránsito que está sobre una rampa de entrada a un garage Un cuadro que alguien sostiene contra la pared para ver si quedaría bien puesto en ese lugar Una pinta de cerveza que desliza sobre la barra de un bar porque la arrojó el cantinero Con la esperanza de que se detenga frente a un cliente Y por último una bandeja con un cortado doble que es llevada por un mozo apurado Vamos a analizar todas estas situaciones una por una El mate sobre la mesa Nos concentramos en el mate Con quien está interactuando o interaccionando ese mate Para responder eso siempre lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los cuerpos Que estén en las proximidades del planeta tierra son atraídos por la tierra A través de una fuerza gravitatoria o que vamos a llamar peso Entonces el mate es tirado hacia abajo por la tierra Y nunca nos podemos olvidar de la interacción con la tierra El mate entonces es tirado hacia abajo por la tierra Y a la misma vez El mate tira de la tierra hacia arriba ¿Por qué? Por virtud de la tercera ley de Newton La tierra le hace una fuerza al mate El mate le hace una fuerza a la tierra Igual en módulo De distinta De distinto sentido Y de la misma dirección Y lo vamos a ver dibujadito ¿Con quién más está interactuando ese mate? Listo La única interacción a distancia Es decir la que no requiere de contacto Ya tuvimos en cuenta a la tierra El resto tienen que ser objetos, cuerpos, entes Que estén tocando al mate Vemos acá claramente que el único cuerpo que está interactuando con el mate Además de la tierra Es la mesa Entonces ¿Con quién interactúa el mate? Con la tierra Vamos a tener que dibujar la fuerza P Que llamamos peso del mate Y su reacción P' Y después se está interactuando con la mesa Entonces vamos a poner la fuerza N Que actúa sobre el mate Que está sosteniendo al mate Y a su vez el mate hace una fuerza igual y opuesta Sobre la mesa Que llamamos N' ¿Cómo se representa todo esto? Así Sobre el mate Hay una fuerza hacia abajo O sea la tierra está tirando Del mate con una fuerza que llamamos P De peso Y a su vez esta roja se corresponde Con la tercera ley de Newton Con esta otra fuerza Que es P' Es el par de acción y reacción Del peso Es decir el mate tirando de la tierra hacia él Y luego está La fuerza que la mesa le hace al mate hacia arriba Y que llamamos N de normal Porque es una fuerza normal a la superficie de apoyo Y su reacción ¿Cuál es? Es N' Es la fuerza que el mate le hace a la mesa hacia abajo Esta fuerza N y esta fuerza P Se van a cancelar O si la sumo vectorialmente Es decir si pongo Un vector a continuación del otro Esa suma me daría el vector nulo Entonces la sumatoria de fuerzas es nula Por lo tanto Ese cuerpo va a estar en reposo Por lo que nos decía la primera ley de Newton Mucho cuidado La normal y el peso No son par de acción y reacción Se cancelan Las dos fuerzas actúan sobre el mate Suman cero Suman nulo Pero no son par de acción y reacción Porque No salen de una única interacción El par de acción y reacción son El peso Y el peso prima La normal Y la normal prima Ejemplo 2 O segundo ítem apartado de este ejercicio ¿Con quién está interactuando el ropero? Digamos la situación problemática No nos podemos olvidar que está interactuando con el planeta Tierra Que ejerce una fuerza hacia abajo Está interactuando con la persona que empuja ese ropero Y está interactuando con el suelo de alfombra Entonces ¿Qué fuerzas vamos a tener? Vamos a tener La que se da La que produce la Tierra Que tira hacia abajo al ropero La mano que está empujando al ropero Hacia la derecha Y acá Con el suelo vamos a tener Dos interacciones Por un lado el suelo El piso está aguantando al ropero Para que no se vaya hacia abajo Por la acción de su propio peso Pero por otra parte Como el piso es rugoso Cuando las superficies son rugosas Y en general siempre va a existir Un grado de rugosidad en las superficies Con las que nos encontramos frecuentemente Se produce una fuerza que llamamos fuerza de roce Que se opone o tiende oponerse al movimiento O a la intención de movimiento del cuerpo Este ropero se quiere mover hacia la derecha Va a haber una fuerza del piso hacia la izquierda Tratando de frenar, de detener, de disminuir, de atenuar ese movimiento ¿Cuáles son las fuerzas entonces? Con la tierra vamos a tener que dibujar el peso sobre el ropero Y su reacción, el peso prima sobre la tierra Con quien lo empuja Esa mano va a estar haciendo una fuerza F sobre el ropero Y el ropero va a ser una fuerza a la vez Sobre la persona Y con el suelo El suelo hace una normal sobre el ropero Porque lo sostiene Y el ropero le hace una fuerza N' al suelo Y por otra parte tenemos la fuerza de roce Que la representamos con F minúscula Que actúa sobre el ropero Y su par de acción y reacción Que actúa sobre el suelo de alfombra Ahí vamos Tenemos el peso hacia abajo en el ropero Y el ropero tironea de la tierra hacia él Tenemos la mano que empuja al ropero hacia la derecha Y el ropero empuja la mano a toda la persona hacia la izquierda Esto lo vemos bien clarito Si el piso fuese liso O si la persona que empuja estuviese parada sobre una patineta O tuviese unos rollers puestos Empujaría al ropero Y se iría hacia atrás Porque el ropero también lo está empujando Ahí tenemos un claro ejemplo Un ejemplo bien visual De la tercera ley de Newton Después tenemos el suelo que está sosteniendo al ropero O sea le hace una fuerza hacia arriba Y el ropero está empujando hacia abajo al suelo Finalmente el ropero lo estamos tratando de mover hacia la derecha Y entonces aparece una FR Una fuerza de roce F minúscula o F minúscula sub R Que se opone Fíjense esta parte que se opone Está actuando sobre el ropero Esta fuerza de F lo quiere mover hacia la derecha Y esta fuerza rosa Y esta fuerza rosa de roce Por eso rosa de roce F minúscula va hacia la izquierda En sentido contrario al movimiento Y cuál es su par de acción y reacción Es esta fuerza que está acá El ropero se trata de llevar con él A la alfombra Como que trata de arrastrar consigo a la alfombra Después teníamos un cono Que está apoyado en la rampa de acceso a un garage El cono está quietito Está ahí en reposo Tiene aceleración cero Tiene velocidad cero Completamente sin movimiento Con quien está interactuando Seguro con la tierra No nos olvidemos Y con quien más Con la rampa No más que con la rampa Y esa rampa que fuerza le hace Y seguramente está haciendo una fuerza Que lo sostiene para que El cono no se vaya para abajo Por acción de su peso Va a haber una fuerza normal A la superficie Siempre perpendicular a la superficie La gran pregunta de este apartado Es si existe Una fuerza de roce ¿Es necesario que haya fuerza de roce? Pensemos El cuerpo está en reposo El cuerpo está quietito Eso quiere decir Por la primera ley de Newton Que la sumatoria de fuerzas Sobre ese cuerpo Sobre ese cono Es cero O sea que si yo agarro Todas las fuerzas Que actúan Y las sumo vectorialmente Me tiene que dar El vector nulo Vamos a dibujar las fuerzas Y vamos a probar Que tiene que existir Una fuerza de roce Bueno esto es lo que ya dijimos Con quien está interactuando el cono Dijimos El peso seguro Y su par de acción y reacción El cono atrae a la tierra Con una fuerza P' Hasta ahí Todos podemos estar Más o menos de acuerdo Aunque deberíamos estar 100% de acuerdo Después Hay una fuerza normal A la superficie La rampa está teniendo De forma perpendicular A la superficie Al cono Y el cono está empujando En forma perpendicular A la superficie A través de esta fuerza N' A la rampa Si yo agarro la fuerza P Y le sumo la fuerza N P hacia abajo Y N así Me voy a dar cuenta Que esas dos fuerzas Nunca pueden sumar El vector nulo Entonces el cuerpo Nunca podría estar en reposo Tiene que existir Una fuerza más ¿Quién es esa fuerza más? La fuerza de roce Que viene a completar La suma vectorial Para que cuando yo sume Esos tres vectorcitos La suma sea el vector nulo Sea cero O sea yo sumo los vectores Y el último vectorcito Termina en el punto inicial De la sumatoria de fuerzas ¿Por qué la fuerza de roce Va hacia arriba? También podemos pensar Si esto Fuese una superficie Completamente pulida El cono se deslizaría Hacia abajo Entonces la fuerza de roce Se opone a la intención De movimiento Este cono Tiene la intención De moverse Hacia abajo de la rampa Por lo tanto La fuerza de roce Sobre el cono Va Hacia arriba O hacia arriba De la rampa Siempre Paralela a la superficie De la fuerza de roce Y ¿Qué va a tratar De hacer el cono Con la rampa? No con la rampa Va a tratar De arrastrarla Va a tratar De llevarla En su movimiento Por eso La fuerza de roce Prima Es decir La reacción del roce Apunta hacia abajo Super importante P y P' Van sobre cuerpos distintos N y N' Van sobre cuerpos distintos Fr y Fr' Van sobre cuerpos distintos Nunca Una fuerza y su par de acción Y reacción Actúan sobre el mismo cuerpo Si usamos colores Para dibujar Nunca debería haber dos fuerzas Del mismo color Sobre el mismo cuerpo Y en mi dibujo completo Con todos los cuerpos Siempre debería haber Un número par de fuerzas P y P' Son dos N y N' Suman cuatro F y F' Suman seis Siempre un número par Cuadro que estamos tratando De sostener Para ver si quedaría bien Contra la pared ¿Con quién está interactuando Ese cuadro? Bueno Seguramente con la tierra También está interactuando Con la pared Contra la que está apoyada Y lógicamente Está interactuando Con la mano De la persona que lo sostiene Con la tierra Vamos a tener el peso Con la mano Tendremos una fuerza Que llamaremos F mayúscula Y el temita es ¿Qué pasa con la pared? Seguramente hay una fuerza normal Perpendicular O normal O ortogonal A la pared ¿Y hay roce o no hay roce? Bueno Vamos a tratar de pensar La respuesta es que Sí vamos a tener Que tener un roce En función De cómo sea esa fuerza Si nosotros consideramos Que la fuerza F Es así Lógicamente F así Su reacción para el otro lado Si la persona acá Estuviese sobre un longboard Se vería acelerada Por acción de esta fuerza F P y P' P y P' son par de acción y reacción N y N' La pared Fíjense que está Sosteniendo al cuadro Le está haciendo una fuerza Que compensa A esta fuerza de por acá Y lógicamente Pero N y F Van a estar compensadas Porque apuntan Tienen la misma dirección Las dos son horizontales Pero apuntan en sentidos contrarios El peso va hacia abajo Si esta fuerza y esta están compensadas Perfecto Horizontalmente no tengo fuerza Pero verticalmente Si se me cae este cuadro Tiene que haber una fuerza de roce Si esto fuese un pedazo de jabón Y esto fuese un azulejo de la ducha O de la cocina ¿Por qué no? Y el roce fuese muy pequeño Si la fuerza que yo hago Es completamente perpendicular al jabón No hay ninguna fuerza Que sostenga verticalmente al jabón Y el jabón se caería Yo tendría que hacer una fuerza Ligeramente hacia arriba Esta F tendría que tener un ángulo Tendría que ser ligeramente oblicua Para que tenga una componente Para que sea un poquito vertical O sea, una fuerza que esté oblicua Es un poco vertical Y un poco horizontal Entonces voy a necesitar Hacer la fuerza así Si no tengo fuerza de roce Si tengo fuerza de roce La fuerza puede ser perfectamente horizontal Total es la fuerza de roce La que se va a ocupar De compensar o de contrarrestar A este peso La pinta de cerveza Que se va deslizando Cuando yo estaba dando vuelta Charlando con un conocido en el bar Cuando me doy vuelta Veo que la pinta está avanzando ¿Con quién está interactuando La pinta en ese momento? Está interactuando con la tierra Lógicamente Y con la mesa O con la barra Que hace que Esa pinta no se caiga Por acción de su propio peso ¿Horizontalmente hay alguna fuerza? Y esto también es súper importante Y es un Error conceptual Que se da con frecuencia Esto que está acá representado Representa o indica la velocidad Que tiene esa pinta Pero nosotros no tenemos que asociar Fuerza con velocidad La pinta se está moviendo Porque alguien la hizo moverse Por acá Pero no lo estamos viendo Entonces Para que se mueva con velocidad No hace falta una fuerza Que lo esté empujando hacia allá No lo veo Recuerden que Nosotros La única fuerza Que se da a distancia Es el peso Las otras fuerzas Tiene que haber contacto ¿Hay contacto con el cantinero Que lo está empujando? No Entonces No hay una fuerza Que lleve a la pinta hacia allá Pero Si hay Si uno está esperando Que esta pinta En algún momento se frene Si se está moviendo para allá Yo quisiera Que haya una aceleración Para la derecha Y que esa pinta Vaya cada vez más lento Por lo tanto Tiene que haber Una fuerza Hacia la derecha Y esto es lo que yo comentaba mucho En el capítulo 1 Donde decía Que podemos pensar A la aceleración Como algo que tira Del cuerpo Entonces Si esto se está moviendo Hacia la izquierda Pero está desacelerando Es porque hay una aceleración A la derecha Hay algo que tira Hacia la derecha Quien tira hacia la derecha La fuerza de roce Bueno lo dicho Peso actúa sobre la pinta P prima Actúa sobre la tierra Y con la barra Tenemos una normal Y vamos a tener Una fuerza de roce El dibujito Sería una cosa así Esta es la dirección De movimiento De la velocidad La normal El peso Y la fuerza de roce Fijémonos que la normal Y la fuerza de roce Son dos fuerzas Que ejerce Quien Sobre la pinta La barra Entonces Los pares de acción y reacción Donde están En la normal Está en la barra N prima Y de la fuerza de roce Está en la barra Fuerza de roce Prima Y peso y p prima Lógicamente Par de acción y reacción Tengo fuerzas del mismo color Representadas sobre algún cuerpo No Entonces está bien No confundí Pares de acción y reacción Último ejemplo Con quien interactúa El cortado Acá hay alguien Que se está moviendo Hacia la izquierda Seguro que el cortado Está interactuando Con el planeta Tierra Y quien más está en contacto Con esa taza Tuvimos la taza ¿No? Quien más está en contacto Con la taza O quien está en contacto Con la taza Porque el peso Ya dijimos que es una fuerza a distancia Es la bandeja La bandeja hace la fuerza Sobre la taza ¿Qué fuerza hace seguro la bandeja? Una para evitar Que la taza se caiga Entonces Va a haber una fuerza normal Hacia arriba Y ahora Es todo un tema ¿Qué es lo que está pasando? Si yo tengo el peso Y tengo la normal ¿La suma de fuerzas puede ser cero? Sí La normal se compensa con el peso En ese caso Pensando en la primera ley de Newton Si logro que la suma de fuerzas sea cero En este caso voy a estar hablando De un movimiento a velocidad constante Porque sabemos que no está quieto Se está moviendo Entonces Si se está moviendo Y la suma de fuerzas es cero Bueno Puedo decir que está moviéndose a velocidad constante Ahora Si esta tacita Bonita Chiquita Mágica Está acelerando Hacia allá Hacia la izquierda Está yendo cada vez más rápido Hacia la izquierda Tiene que haber algo Que le esté acelerando Y es algo Y es algo que va a ser Y va a ser una fuerza de roce Entre la bandeja y la taza Y fíjense que en este caso La fuerza de roce va a ir Esto es lo que decíamos antes La fuerza de roce va a ir En el sentido del movimiento Y acá Entramos en una crisis Mental Porque antes dijimos Che La fuerza de roce No era que siempre se oponía al movimiento La fuerza de roce Se opone al movimiento O a la intención del movimiento Si este mozo Si esta bandeja Se quiere ir muy rápido Hacia la izquierda La taza Se va a querer caer Hacia la derecha Y por lo tanto La fuerza de roce Se opone a esa intención De deslizar Hacia la derecha Y va hacia la izquierda Y es la que nos va a permitir Que si esto acelera La taza vaya con la bandeja Si el mozo va a velocidad constante No voy a necesitar fuerza de roce Porque la normal Se va a compensar con el peso Sumatoría de fuerza cero Aceleración nula Velocidad constante Entonces si está acelerando para allá Si está velocidad constante Y nos falta el caso De que se está moviendo para allá Pero está yendo cada vez más lento Para no llevarse puesto A una persona que justo Se le paró de la silla Entonces si esto estuviese moviéndose para la izquierda Pero la aceleración fuese a la derecha El roce tiene que ir hacia la derecha Porque la taza que va a querer hacer Va a querer seguir de largo Va a querer avanzar Entonces esta idea de reposo O de que hay una tendencia a mantener el movimiento Es la que aparece en la primera ley de Newton Como la taza va a querer seguir en su movimiento Al esto estar desacelerándose La fuerza de roce tiene que ir hacia la derecha Entonces hay que analizar por separado Los tres casos en función de cómo sea Este movimiento Y hacia dónde vaya la aceleración No nos olvidemos que la aceleración Apunta en la misma dirección y sentido Que la sumatoria de fuerzas En el caso Movimiento para la izquierda Si la normal para arriba y el peso para abajo Se cancelan La fuerza de roce para la izquierda La resultante de fuerzas Que va a ser la fuerza de roce Porque esta y esta se cancelan Va a ir para la izquierda Y por lo tanto La aceleración va a ir para la izquierda Vamos con el ejercicio 3 Un libro de 1,1 kg de masa Descansa sobre una mesa de 30 kg de masa ¿Cuánto vale la fuerza que la mesa le hace al libro? Y luego ¿Cuánto vale la fuerza que el suelo le hace a la mesa? Bueno, tenemos que analizar estas dos situaciones por separado Porque nos hablan sobre cuerpos distintos Primero tomamos como cuerpo de estudio el libro Y nos preguntamos con quién interactúa ese libro O en otras palabras ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el libro? Y después pasamos a la mesa ¿Con quién está interactuando la mesa? ¿Qué fuerzas actúan sobre la mesa? Diagrama de cuerpo libre De toda la situación Sobre el libro ¿Qué fuerzas actúan? El peso del libro Y la normal del libro El peso del libro es entre el libro Y la tierra El libro es atraído por la tierra La tierra es atraída por el libro ¿Con quién más interactúa el libro? Con la mesa A través de La normal NL La normal sobre el libro Es la fuerza que la mesa le hace al libro Y el libro a la mesa Le hace una fuerza hacia abajo N' Por estar apoyada sobre él Que es el par de acción y reacción De esta que dibujamos antes Esas son las únicas fuerzas sobre el libro Vamos a la mesa La mesa con el libro Ya estudiamos la interacción Era NL y NL' ¿Con quién más interactúa la mesa? Con la tierra No nos podemos olvidar de la tierra Entonces tiene un peso esa mesa ¿Y con quién más interactúa? La mesa Con el suelo A través de sus patas Entonces podríamos pensar Que hay una normal en una pata Y su reacción N1 Y una fuerza sobre la otra pata O si esto estuviese en tres dimensiones Sobre las cuatro patas Pasaría lo mismo Pero bueno Sin ningún problema Podemos pensar que la normal es una sola ¿Por qué? Porque en este capítulo Nosotros trabajamos con el modelo de partícula No nos interesa el punto Donde se aplican las fuerzas Eso nos va a pasar a importar En el capítulo siguiente Nos interesa solamente Las fuerzas que actúan Sin prestar atención Al punto de aplicación de esas fuerzas Entonces Este diagrama de cuerpo libre Lo podemos convertir en algo así Sin ningún problema Hay una normal Sobre la mesa Que ejerce el suelo Y la mesa Al suelo Le ejerce una fuerza Normal prima Entonces Sobre el libro Normal del libro Y peso del libro Sobre la mesa Normal de la mesa La reacción A la normal del libro Y esta que está acá Y esta Y esta Y el peso de la mesa Vamos a plantear la sumatoria de fuerzas Ahora primero sobre el libro El libro está en reposo O sea Su aceleración es cero La suma de fuerzas actuando sobre el libro es cero Nosotros vamos a pensar que hay un puntito acá Donde está el libro Es una partícula Y dibujamos las fuerzas que actúan Normal y peso Y establecemos un sistema de referencia Por ahora Eje horizontal X Eje vertical Y Y vamos a escribir la sumatoria de fuerzas en cada eje Sabiendo que como no tiene aceleración vertical Y no tiene aceleración horizontal Tanto la suma de fuerzas en X Como la suma de fuerzas en Y Es igual a cero Suma de fuerzas en X Es cero Suma de fuerzas en Y Es la normal del libro Menos el peso del libro Y eso nos tiene que dar cero A partir de esa ecuación Nosotros vamos a despejar Que la normal Ya lo vemos acá La normal El módulo Estos valores que ponemos acá Son el módulo Y en el signo ponemos El sentido O sea En el eje X No tenemos fuerzas En el eje Y tenemos En el sentido positivo del eje Y La normal NL Y en el sentido negativo Por eso le ponemos un menos El peso PL Y no ponemos rayita de vector Porque estamos hablando de los módulos Acá tenemos la dirección Y acá tenemos el sentido Y esa sumatoria de fuerzas Tiene que dar cero Entonces La normal Por lo tanto pasamos Este peso Sumando al lado derecho La normal del libro Tiene que ser igual Al peso del libro Y el peso La fuerza peso Tiene esta característica Que depende de la masa del objeto La masa del libro Y una constante Constante para la superficie de la Tierra Que se llama Aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado Entonces Cuando nosotros tengamos que calcular El peso de cualquier objeto Es decir La fuerza que le ejerce la Tierra A ese objeto Siempre Vamos a calcularla Como la masa del objeto Por la constante G Que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado Esa cuentita 1,1 kilogramos Por 9,8 metros sobre segundo cuadrado Da 10,8 newtons Y esa es La fuerza Que La mesa le hace al libro Y sepamos también Que esa fuerza Coincide en valor Vale lo mismo Que la que el libro Le hace a la mesa Porque son par de acción y reacción Bien Listo el libro Vamos a la mesa La mesa está en reposo De nuevo Su aceleración es nula La sumatoria de fuerzas Es cero Representamos en un eje Todas las fuerzas que actúan Era la normal de la mesa O sea La fuerza que el piso Le hace a la mesa Hacia arriba Y hacia abajo La fuerza que el libro Le hace a la mesa NL' Y el peso de la mesa Sumatoria de fuerzas En el eje horizontal Naranja En el eje vertical Tengo Hacia donde yo dije Que las cosas del eje vertical Son positivas Tengo NM Y en el sentido contrario Tengo NL' Y PM Y la suma De esas tres fuerzas La suma De las fuerzas En I Tiene que dar Cero Entonces despejamos La normal de la mesa Que es la fuerza Que el piso Le hace a la mesa Pasamos sumando Los otros dos términos Este Sabíamos que era 10,8 Porque valía lo mismo Que la que la mesa Le hace al libro Esta es la que el libro Le hace a la mesa Y el peso Y el peso de la mesa Lo calculamos Como la masa Que tiene la mesa Y este numerito La aceleración De la gravedad G Que es 9,8 m Sobre segundo Cuadrado Y llegamos a que la fuerza Que el piso Le hace a la mesa Es 304,8 newtons En el ejercicio 4 Nos encontramos Con un grupo De científicos Argentinos De la base Antártica Marambio Que va a hacer Mediciones Y usan un trineo Para transportar El equipamiento Que tiene un peso De 400 newton Ya nos están Dando el peso Ojo con esto Que no es la masa Sino que es el peso Y se tira De ese trineo Con una fuerza De 600 newtons Que forma Un ángulo De 30 grados Por encima De la horizontal Y tenemos También como dato Que la fuerza De rosa Entre el trineo Y el suelo Y la nieve Es de 200 newtons Nos están pidiendo Un diagrama De cuerpo libre De la situación Y la aceleración Del trineo Entonces La situación Sería una cosa así Está el trineo La nieve Donde hay una fuerza De roce El peso El trineo Con su carga Tiene un peso Y se tira De ese trineo Con una fuerza Que forma Un ángulo De 30 grados Respecto Del horizontal Bueno Diagrama De cuerpo libre ¿Con quién está Interactuando Ese trineo? Está interactuando Con la tierra No nos olvidemos No nos olvidemos El suelo No nos olvidemos Y La cuerda No nos olvidemos La caja Y el trineo Bueno Podemos pensar Que la caja Y el trineo Es todo Una sola cosa Y no tenemos Que considerar Lo que pasa Entre la caja Y el trineo Con la tierra Con la cuerda Con el suelo Con el suelo Tenemos dos interacciones La normal Que es la que hace que El trineo no se vaya Hacia abajo Por su propio peso Y el roce Que es la que La fuerza que complica El avance El dibujito Sería una cosa así Ya conocido Normal hacia arriba Y su reacción Sobre el suelo Peso del trineo Hacia abajo Y el trineo Tira De la tierra Fuerza de roce Sobre el trineo Evitando que avance Y el trineo Trata de llevarse Con su reacción Al suelo Tiramos Del trineo Con una fuerza Que tiene un ángulo De 30 grados Y De alguna manera El trineo Tira de la cuerda La hace tensionar A través de F' ¿Cómo resolvemos esto? Este es el diagrama De cuerpo libre La primera parte De nuevo Todos los colores Son distintos Sobre un mismo cuerpo Eso quiere decir Que no dibujé Pares de acción Y reacción En un mismo cuerpo Y está bien Los pares de acción Y reacción Actúan sobre cuerpos Diferentes Bueno Para encontrar La aceleración Del trineo La clave Es plantear La segunda ley De Newton Para ello Dibujamos Todas las fuerzas Que actúan Sobre un puntito Que representa el cuerpo Como usamos El modelo de partícula Entonces pensamos Que todas las fuerzas Actúan En una partícula Que concentra Todo el trineo Elegimos un sistema De referencia Que nos convenga Para realizar Los cálculos Que es lo que vimos Ya también En el ejemplo Del libro En el ejercicio Del libro Descomponemos Las fuerzas Que no están Sobre ningún eje Nosotros Sabemos sumar Fuerzas en el eje X Y fuerzas en el eje Y Entonces Cuando una fuerza No está casada Con ningún eje La descomponemos Toda fuerza Que no está En ningún eje Podemos pensar Como que tiene Un poquito en un eje Y un poquito En el otro eje Eso es lo que vamos a hacer Con la fuerza F En este caso Y planteamos Sumatorio de fuerza En X Y en Y Una cosita así La normal Esta va hacia arriba El peso La fuerza de roce Y esta es la fuerza F Pero no la vamos A estudiar así Sino que vamos A pensar Que tiene Una componente En el eje Y Y una componente En el eje X O sea Yo dibujo todas Como están Normal hacia arriba Peso hacia abajo Fuerza de roce Hacia la izquierda Y la fuerza De la cuerda Oblicua Pero después Me olvido Que estaba oblicua Y la pienso Como una parte horizontal Y una parte vertical Y fíjense Que esta parte horizontal Es Ni más ni menos Que un cateto De este Triángulo Rectángulo Que se forma acá Entonces Conociendo El valor De esta fuerza Nosotros Vamos a poder Conocer Cuanto vale Su parte En X Su componente En X Decimos Y cuanto vale Su parte En Y Su componente En Y Que O Casualidad Es lo mismo Que estaría acá Entonces yo Me voy a tener Que enfocar En este Triángulo Rectángulo Que está por acá Donde conocemos El valor de F Con el que se tira Del trineo Y conocemos El ángulo Entonces Esta fuerza La reemplazamos Por F de X Y F de Y La reemplazamos No vamos a considerar Tres fuerzas Bueno Lo que decíamos Es necesario Descomponer La fuerza F Para lo cual Utilizamos El ángulo Marcado De 30 grados Cuyo Cateto Adyacente Es F Y su cateto Y su cateto Opuesto Es F Y Por lo tanto Y voy a volver A mostrar eso El cateto De este ángulo El cateto Adyacente Es F Y el cateto Opuesto Es F Y Entonces El coseno De 30 Es el cateto Adyacente Dividido La hipotenusa Paso la hipotenusa Multiplicando Y llego a que La fuerza En X Es La fuerza El valor De la fuerza Por el coseno Del ángulo Y eso nos da 519,6 Newton Y la fuerza En Y Es F Por el seno De 30 grados O sea 600 Newton Por un medio Y nos da 300 Newton Entonces Ahora Trabajamos Como si Tuviésemos Dos fuercitas Una horizontal Y una vertical Escribimos La sumatoria De fuerzas En cada eje En el eje X Que nos quedó Ahora La fuerza En X Hacia la derecha Hacia donde Nosotros dijimos Que las cosas Son positivas Y en el sentido Contrario Por eso Va con un menos La fuerza De roce Y eso Tiene que ser Igual a la masa Por la aceleración Del trinio ¿Qué pasa En el eje Y? Bueno Tenemos Hacia arriba La normal Hacia arriba La componente Mide la fuerza Y hacia abajo El peso Del trinio Por eso Lo ponemos Restando Porque nosotros Dijimos Que las cosas Positivas Son las que Van para arriba La incógnitas La incógnita La incógnita Es la aceleración Podemos despejarla De acá FX Menos FR Pasamos Dividiendo La masa Es la aceleración Del trinio 7,83 M Sobre segundo Cuadrado Donde esta Masa De donde la sacamos Nosotros No conocíamos La masa Del trinio Mucho cuidado De no poner Como masa El dato Que nos daban Sobre el trinio Porque nos estaban Dando el peso ¿Cómo me doy cuenta? Primero Porque uno se llama Peso Y el otro Llaman masa Y segundo Porque el peso Se mide en newtons Y la masa Se mide en kilogramos Entonces La masa Nosotros Sabemos que el peso Se escribe como La masa Por esta constante G La aceleración De la gravedad Por lo tanto La masa Es el peso Que teníamos Como dato Dividido 9,8 metros Sobre segundo Cuadrado Esa masa La ponemos acá Como fx Usamos Este valor Que está acá Y el valor De la fuerza De roce Que nos daban En el dato Y calculamos La aceleración Ejercicio número 5 Un bloque De 2 kilogramos Desliza hacia abajo Con velocidad constante Por un plano inclinado De 37 grados Con la horizontal ¿Cuál es el valor De la fuerza De roce Entre el bloque Y el plano inclinado? Bloque Cajita Plano inclinado 37 grados Respecto del horizontal Está deslizando Hacia abajo Con velocidad constante Vamos a ver Que está pasando Siempre Diagrama de cuerpo libre Me pregunto ¿Con quién está interactuando Interaccionando Esa caja? Con el planeta tierra Y con la rampa Nada más Planeta tierra Fuerza peso Rampa Fuerza normal Seguro Fuerza de roce Y me la están pidiendo Así que tiene que haber Salvo que sea cero ¿Puede ser cero La fuerza de roce? Ahora vemos Con la tierra Fuerza peso Con la rampa Fuerza normal Y fuerza de roce Normal Siempre perpendicular A la superficie de apoyo Peso siempre vertical Y hacia abajo Fuerza de roce Hacia arriba ¿Por qué hacia arriba? Porque la caja Está deslizando Hacia abajo Se está moviendo Este diagrama De cuerpo libre ¿Le suena familiar? Debería sonarle familiar Porque es muy Muy parecido Por no decir Idéntico Al del cono En la rampa De entrada al garage Entonces la pregunta Es la misma Que ya nos hicimos antes ¿Es necesario Que existe Una fuerza de roce? La respuesta es Sí Sí es necesario Porque la velocidad Es constante Por lo tanto La suma de fuerzas Que actúan Sobre la caja Tiene que ser nula Y si miramos Ese dibujo Que hicimos Es imposible Que la fuerza Normal Se anule Con la fuerza F Porque actúan En distintas direcciones Yo no puedo sumar Dos vectores Que tengan Distinta dirección Y que eso Me dé el vector nulo La única forma De que dos vectores Se anulen Es que uno Sea el opuesto Del otro Si son dos Entonces como Me está faltando Otro vector Ese vector Va a ser la fuerza de roce Es idéntico Al análisis Que hicimos Con el cono Idéntico En el sentido Que la suma De fuerzas También tenía Que ser cero En aquel ejemplo El cono Estaba quieto Estaba en reposo Suma de fuerzas Cero Acá se mueve A velocidad constante Suma de fuerzas También cero Es constante La velocidad Porque es Constantemente Igual a cero Por lo tanto Es una aplicación Directa De la primera Ley de Newton Por lo tanto La suma de fuerzas Tiene que ser cero Necesito De esa fuerza De roce Igual que hicimos Con el trineo Dibujamos Toda la fuerza Actuando sobre Un único puntito Que representa Al cuerpo Elegimos un sistema De referencia Que nos resulte Conveniente Y acá vamos a ver Que hay que tener En cuenta Algo particular Descomponemos Las fuerzas Que no están Sobre ningún eje Y planteamos La sumatoria De fuerzas En X y en Y Este es nuestro ejemplo La fuerza de roce Actúa Hacia arriba De la rampa Paralele a la rampa Pero hacia arriba Porque se opone El movimiento Deslizante De la caja Hacia abajo Ya lo sabíamos Ya lo charlamos Conviene elegir Un sistema En el cual El eje X Sea paralelo A la rampa Que el eje X Este así Y que el eje Y Sea perpendicular A la rampa Para así Descomponer Solo una fuerza Vamos a pensarlo Al revés Si nosotros ponemos Como nos dice La intuición Un eje horizontal Un eje X Horizontal Y un eje Y Vertical La única fuerza Que está Sobre un eje Es P La normal No está Ni sobre el eje X Ni sobre el eje Y Y la fuerza de roce No está Ni sobre el eje X Ni sobre el eje Y Que bajón Hay que descomponer Dos fuerzas Tampoco es tanto Pero bueno Porque vamos a descomponer Dos fuerzas Cuando podemos Descomponer Solo una Entonces lo que hacemos Es rotar Ese sistema De referencia De forma tal Que la única fuerza Que haya que descomponer Sea el peso Entonces va a ser Una cosa Así La normal Esto ¿Cuánto giró? Esto estaba horizontal Y esto estaba vertical Gira Lo mismo Que el ángulo Que tenga la rampa O sea Este ángulo Que está acá Que es el que Giró La horizontal Para quedar paralela La rampa Es el ángulo De 37 grados Entonces la fuerza de roce Quedó sobre el eje X La fuerza normal Quedó sobre el eje Y Y la única Maldita seas Es el peso Maldita seas Fuerza peso Que quedó En ninguno de los ejes Quedó siempre vertical Pero bueno Vamos a tener que descomponerla Y que va a ser Bueno Alguna fuerza Ahí vamos a tener que descomponer Tenemos que poner Un peso Una componente en X Y una componente en Y La suma de fuerzas En X Es cero ¿Por qué? Porque en ese eje Tenemos velocidad constante Entonces la fuerza de roce Ya nos vamos imaginando Que tiene que ser igual Al peso en X Y en el eje Y En el eje Lo llamaría vertical Pero ya no es vertical Así que el eje Y No hay movimiento No hay aceleración En ese eje La normal va a tener que ser igual A la componente Y Del peso Cuando descomponemos el peso En una componente en X Y una componente en Y Tenemos que tener mucho cuidado De olvidarnos del peso Reemplazamos al peso Por sus componentes Una en cada eje Para descomponer la fuerza Nos fijamos en este triangulito Que nos quedó El peso El peso en Y Queda sobre lo que era el eje Y En esta dirección El peso en X Queda En esta dirección Perpendicular O sea quedaba por acá Dibujadito Lo trasladamos acá Y vuelve a aparecer Un triángulo rectángulo Donde este ángulo Si lo pensamos 10 segundos Es el mismo ángulo Que tiene la rampa Si? Los invito a Pensar esto Porque acá estaba la horizontal Acá estaba la vertical La horizontal Giró 37 grados La vertical También giró 37 grados Hay que dibujarlo En una hojita Y sale Entonces De este 37 grados Acá hay un ángulo recto El peso en X Es el cateto opuesto A 37 grados El peso en Y Es el cateto adyacente A 37 grados Entonces Que escribimos Que el peso en X Es el peso Por el seno De 37 ¿Por qué? Porque el cateto opuesto Dividido la hipotenusa Es el seno El cateto opuesto Dividido la hipotenusa Es el seno De 37 Entonces Pasamos La hipotenusa Multiplicando Peso en X Es P Por el seno De 37 Peso en Y Es P Por coseno De 37 Donde el peso Lo calculamos Haciendo la masa Por la constante Aceleración De la gravedad Que valía 9,8 Metros Sobre segundo cuadrado Y después Entonces La sumatoria De fuerzas Fíjense Que acá Sí Y es evidente Que el peso Desaparece Y se reemplaza Por un peso en X Y un peso en Y Cada una Sobre un eje Sumatoria de fuerzas Es en X La fuerza de roce La fuerza de roce Aparece siempre restando No No Porque depende De donde De como Yo elegí Mi sistema de referencia En este caso Puse X Hacia arriba De la rampa La fuerza de roce Apunta Hacia donde El eje X Es positivo Por lo tanto Lo escribimos Sumando Menos El sentido contrario Peso en X Es igual a 0 Porque no hay Aceleración En este eje Hay velocidad constante Y en el eje Y ¿Qué está pasando? Bueno La sumatoria de fuerzas En Y Es la normal Que apunta Hacia donde nosotros Dijimos que las cosas Son positivas en ese eje Menos La componente Y del peso Y eso también Nos tiene que dar 0 Porque en este eje No hay aceleración Hay reposo En este eje De hecho No se mueve En esta dirección La caja De ahí Directamente Despejamos Que la fuerza de roce Es igual al peso en X Si miramos En esta ecuación De acá arriba La fuerza de roce Es igual al peso en X Que habíamos calculado Como 11,8 newtons Entonces Con eso resolvimos El problema Número 5 Vamos ahora Con el ejercicio 6 Dice A lo largo de una rampa Que forma 15 grados Con la horizontal Se empuja hacia arriba Un bloque de 10 kilogramos De masa Con una fuerza De 100 newtons Si la aceleración Vale 1 metro Sobre segundo cuadrado ¿Cuánto vale La fuerza de roce? Bueno La situación Con la que nos enfrentamos Ahora es esta Es un bloque Sobre una rampa Parecido a algo Que ya conocíamos Con la diferencia De que ahora Tenemos una fuerza Paralela a la rampa Y hacia arriba Y además Este bloque Esta caja Tiene una aceleración Entonces ya La sumatoria de fuerzas No va a ser igual a cero Vamos a ver Con quien está interactuando Esa caja Seguro que con la tierra Seguro que con la rampa Y seguro que Con el ente El objeto La persona Que lo esté empujando Si representamos Todas esas fuerzas Tendríamos una Una cosa así La normal Perpendicular a la rampa El peso Por supuesto Hacia abajo Como estamos Empujando Paralelo a la rampa Hacia arriba La fuerza de roce Aparece Oponiéndose A ese movimiento Entonces la fuerza de roce Como dice acá Actúa hacia abajo Para oponerse Al movimiento Hacia arriba de la caja Y vamos a plantear La sumatoria de fuerzas Para plantear La sumatoria de fuerzas Nosotros ya sabemos Que tenemos Que establecer Un sistema De referencia Ese sistema De referencia Va a ser Como en general Cuando trabajamos Con una rampa No lo vamos A tomar Vertical El eje Y Horizontal El eje X Sino que vamos A rotarlo De forma De forma tal Que tome El ángulo De la rampa Entonces en el eje Y nos va a quedar La normal Y la componente En Y del peso En el eje En el eje En el eje X Nos va a quedar La fuerza La fuerza De roce Y la componente En X Del peso Esto que estaba acá Digamos ¿No? Elegimos positivo Hacia arriba De la rampa Y positivo Hacia arriba O sea Perpendicular a la rampa Hacia arriba Y tenemos La fuerza En el eje X La fuerza Apunta en el sentido Positivo El peso En X Apunta en el sentido Negativo Y la fuerza De roce Apunta en el sentido Negativo El peso Lo descomponemos Lo descomponemos Y reemplazamos A esta fuerza Hacia abajo Por Una fuerza Que actúa En el eje Y En sentido Negativo Y una fuerza Que actúa En el eje X En sentido Negativo También Sumatoria De fuerzas Respecto a X Tenemos La F Va positiva Según el eje X Se le resta La fuerza De roce Y el peso En X Y eso es igual A la masa Por la aceleración De la caja En el eje Y En cambio La normal Y el peso En Y Que aparece Restando Dan 0 La sumatoria De fuerzas En Y Da 0 Porque no hay Aceleración En este eje Y el peso En X Fíjense Que vamos a usar Este ángulo Que coincide Con este Que es el ángulo De la rampa ¿Está bien? Es cuánto gira Todo el sistema Para quedar Paralelo a la rampa En este caso 15 grados Este angulito Es de 15 grados Tomamos Este triángulo Rectángulo El peso en Y Es el cateto Adyacente Al ángulo De 15 grados El peso en X Es el cateto Opuesto Al ángulo De 15 grados Por lo tanto Podemos escribir Como está acá abajo Al peso en X Y al peso en Y En función del peso Que sabemos que se calcula Como la masa Por la aceleración De la gravedad Multiplicado Por el seno O el coseno De 15 grados Y lo único Que tenemos que hacer En la sumatoria De fuerzas en X Es despejar La fuerza de Rose Porque ya conocemos La fuerza que hacemos Conocemos el peso en X Conocemos la masa Y conocemos la aceleración Llegamos al valor De la fuerza de Rose Que lo ponemos Como positivo Porque es el módulo De la fuerza El valor El sentido Ya lo tuvimos en cuenta Cuando la dibujamos Y la escribimos En la sumatoria Restando Acá simplemente Nos quedamos Con los 65 newtons Positivos Que son el módulo O dicho de otra manera El valor De la fuerza de Rose Ejercicio número 7 Una bolita De 400 gramos De masa Está colgada De un hilo Se tira de la bolita Con esta fuerza amarillita De forma tal Que la cuerda Queda formando Un ángulo de 30 grados Con la vertical Como se muestra En la figura Esta es la vertical El ángulo Entre la cuerda Y la dirección vertical Es de 30 grados Tenemos que determinar Cuánto vale La tensión En la fuerza Y tenemos que determinar El valor De la fuerza Que se está haciendo Sabiendo que Todo queda en reposo Queda ahí Quietito No tiene aceleración Por lo tanto La sumatoria de fuerzas En los dos ejes Va a tener que ser Cero Diagrama de fuerzas Con quien está interactuando La bolita Está interactuando Con la mano Supongamos que La está tirando Está interactuando Con la tierra Y está interactuando Con la soga Seguro Que fuerza Hay una fuerza Que no vamos a tener Acá Que es la fuerza Normal La fuerza normal Se da cuando estoy Apoyado Cuando hay un objeto Apoyado Sobre alguna superficie En este caso No hay nada apoyado Es simplemente Una cuerda Así que No va a haber Fuerza normal Y la fuerza Que hace la cuerda La vamos a llamar Tensión ¿Está bien? Y la tensión Siempre actúa En la dirección De la cuerda Entonces tenemos La fuerza Que estamos haciendo Para sostener la bolita El peso De la bolita Hacia abajo Y la tensión ¿Sí? En La dirección De la cuerda Y su sentido Lógicamente Es como si la cuerda Estuviese tirando De la pelotita Porque Uno está tirando De la pelotita Entonces la cuerda Tiende A estirarse Y quiere No quiere Que la tironeen Por lo tanto Hace esta fuerza Sobre la bolita ¿Cuál es el tema acá? Bueno Que la tensión No actúa Sobre ninguno De los dos ejes Entonces ¿Qué se hace? Se descompone Se pone Una componente En el eje X Y una componente En el eje Y Respecto al ángulo De la tensión Nosotros sabemos Que forma un ángulo De Treinta grados Con la vertical Entonces Este ángulo Es treinta Este y este Son iguales Por ser alternos Internos Entre paralelas O bien Sabemos que Este es de Treinta Este tiene que ser De sesenta Y como este Y este Suman noventa Sesenta Este Tiene que ser Treinta Entonces Usamos el de treinta O usamos el de sesenta Para descomponer Las fuerzas Según el triángulo Rectángulo Bueno Lo dicho La tensión Se descompone De la siguiente manera La tensión En X Si usamos Este Angulito De treinta Grados La tensión En X Es el cateto Opuesto Al ángulo De treinta Por lo tanto Va con el seno Y La tensión En Y Es el cateto Adyacente Al ángulo De treinta Grados Por lo tanto Va con el coseno Sumatoria De fuerzas Según el eje X Tenemos En el sentido Positivo La tensión En X Y en el sentido Negativo La fuerza F En el eje Y tenemos Sumando La tensión En Y Y restando El peso Eso es lo que decíamos En el eje X me queda Tensión En X Menos F En el eje Y me queda Tensión En Y Menos P Tenemos que ver Cómo resolvemos De acá Las cosas Que nos piden Nos piden la fuerza Y nos piden la tensión La tensión No la conocemos Por lo tanto No podemos conocer Ni la tensión En X Ni la tensión En Y La fuerza Tampoco O sea que Esta ecuación De acá arriba Nos complica La existencia Pero por suerte Conocemos el peso De la bolita Con el peso De la bolita Vamos a despejar La tensión En Y Y con la tensión En Y Vamos a conocer La tensión A partir de acá La tensión De la cuerda Esto es lo que Estaba diciendo No conocemos La tensión Por lo tanto Vamos En lugar de escribir TX y TI Vamos a Ya que nos tomamos La molestia Escribirlo En función de T Sería así En lugar de escribir TX Escribo T por el seno En lugar de escribir TI Escribo T por el coseno Menos F En la sumatoria De fuerzas en X Menos P En la sumatoria De fuerzas en Y Todo eso Me tiene que dar Cero La sumatoria Entonces De la ecuación Esta de abajo Vamos a despejar La tensión Vamos a decir Que la tensión Es El peso Dividido El coseno De 30 grados Y Hayamos que la tensión Vale 4,52 N Esa tensión La traemos A la sumatoria De fuerzas en X 4,52 Seno de 30 Y despejamos El valor De la fuerza Haciendo Que F La pasamos sumando Queda igual A T Por el seno De 30 El seno de 30 Es un medio Multiplicado por 4,52 Me da 2,26 N Y esa sería La respuesta Del apartado Del ejercicio 7 Problema 8 Tenemos un drone Que sabemos Que puede levantar Una carga De hasta Un kilogramo Con ayuda De una cuerda Ligera Y el objetivo De esto Va a ser Dimensionar Esa cuerda De forma tal Que pueda resistir A la máxima Tensión A la que puede Ser sometida Nosotros sabemos Que el drone Puede acelerar Como máximo Hacia arriba O hacia abajo A razón De 2 metros Por segundo Cuadrado Entonces vamos A estudiar Cómo se comporta La cuerda Que sostiene A la caja Que transporta El drone Cuando el drone Acelera hacia arriba O cuando el drone Acelera hacia abajo Vamos primero Con el diagrama De cuerpo libre El drone Va a estar Acelerando Hacia arriba Entonces Para que acelere Hacia arriba Para que tenga Aceleración Distinta de cero La suma de fuerzas No puede ser nula Tiene que haber Una suma de fuerzas Que no sea cero ¿Qué fuerzas tengo? ¿Con quién interactúa? La caja La caja interactúa Con la cuerda Y con el planeta Tierra Por favor No dibujar Una fuerza normal No hay fuerza normal Porque la caja No está apoyada Entonces tenemos La tensión Hacia arriba Es la que sostiene Eventualmente A la caja Y que evita Que se caiga Por acción Del peso ¿Cómo sería El esquemita? Entonces Tenemos tensión Hacia arriba ¿Y qué quiere hacer? Esta es la fuerza La tensión T Es la fuerza Que la cuerda Hace sobre la caja Por lo tanto Por la tercera ley De Newton La caja Tira De la cuerda Hacia abajo Con una fuerza T prima Que es Par de acción Y reacción De T Y ya sabemos La caja Es tirada Hacia abajo Por El planeta Tierra Y la caja Tironea Del planeta Tierra Con una fuerza P prima Esto Nos concentramos Sobre la caja Estas dos fuerzas Es Son Las únicas Que tenemos Actuando Sobre la caja Ahora Como esto Está acelerando Hacia arriba Y nosotros Sabemos Súper importante Que La sumatoria De fuerzas Tiene la misma Dirección y sentido Que la aceleración Si la aceleración Va hacia arriba La resultante De fuerzas Tiene que ir Hacia arriba Entonces Este vector T Tiene que ser Más grande Tiene que ser De mayor módulo Que el peso ¿Está bien? Por lo tanto La tensión Tiene que ser Mayor al peso Esto es lo que decía Es muy Importante Tener en cuenta Que Si la sumatoria De fuerzas Me da en una Dirección y sentido La aceleración Tiene que ir En esa misma Dirección y sentido Ponemos El eje Y positivo Hacia arriba Por lo tanto La aceleración Es positiva Cuando yo escriba La sumatoria De fuerzas Masa por aceleración Esa aceleración Va a ser Positiva ¿Está bien? Tensión Porque yo dije Que las cosas Positivas Son las que van Para arriba Menos peso Que va en el sentido Contrario Es igual A masa Por aceleración Conocemos El peso De la caja Conocemos La masa Y Tenemos el dato De la aceleración Hacia arriba Encontramos Que la tensión Es 11,8 Newton Cuando la caja Está acelerando Hacia arriba En cambio Volvamos A tomar Un eje Positivo Hacia arriba Pero ahora Sepamos O consideremos Que el drone Está acelerando El drone Y la caja Están acelerando Hacia abajo Entonces El dibujito Sería una cosa Así Como la aceleración Es hacia abajo Yo necesito Que la sumatoria De fuerzas Sea hacia abajo Por lo tanto El peso Tiene que ser Mayor Que la tensión Cuando yo escriba La sumatoria De fuerzas En I Voy a tener Que poner Tensión Hacia arriba Lo mismo Porque apunta En el sentido Que yo dije Que las cosas Son positivas Menos El peso Que va En sentido Contrario Y eso Me tiene que dar La masa Por la aceleración Pero muchísimo Cuidado Precaución Atención A esta situación La aceleración Ahora es Hacia abajo Para mí Y para quienes Estamos haciendo Este problema Las cosas positivas Apuntan Hacia arriba Por lo menos En el eje Y Entonces Como la aceleración Apunta hacia abajo Y las cosas Positivas Apuntan hacia arriba Esa aceleración Va a tener que tener Signo negativo Reemplazamos Todo ahí Con la única Precaución Cuidado Atención De que Esta aceleración Es Negativa Y despejamos De acá 7,8 Newtons Si comparamos La tensión Con el peso Entonces Cuando La caja Aceleraba Hacia arriba La tensión Tenía que ser Mayor Al peso Cuando Aceleraba Hacia abajo El peso Tenía que ser Mayor a la tensión Y acá Podemos pensar En nuestros Músculos En los músculos De nuestros brazos Como una cuerda Si nosotros Queremos levantar Algo pesado Que está en el suelo Acelerándolo Hacia arriba Tenemos que Ejercer una Fuerza Grande Tenemos que Lograr que La fuerza Que hacemos Sea mayor Al peso Para acelerarlo Hacia arriba Ahora Para bajarlo Simplemente Podemos Dejar de hacer Fuerza O Dejarlo caer Y ese va a ser Esa es la idea De hablar De que la fuerza Ahora Que uno hace Tiene que ser Menor al peso Para que el cuerpo Se acelere Hacia abajo Esa sería La analogía Pensar a los músculos Los bíceps Si estoy levantando Algo del suelo Como Una cuerda Que se tensiona Que tira Con fuerza Para levantar Y que relaja Para dejar caer El curling O curling Es un deporte Que se hizo Super popular En el 2014 Con los Juegos Olímpicos De invierno Y a través Y a través De los Simpsons Consiste en el lanzamiento De una piedra De granito Que tiene 19 kilogramos De masa A través de una pista Horizontal De hielo Y el objetivo Es dejarla En el centro De una diana Marcada en el suelo Y después del lanzamiento Hay dos sweepers Que van barriendo La pista Para modificar El rozamiento La capacidad De rozamiento De la superficie Para lograr Que esa Pelota Que esa piedra Llegue más o menos lejos Vamos a olvidarnos De los sweepers Y Consideremos que la roca Comienza con una velocidad De 2 metros por segundo Y que se tiene que detener A 34 metros ¿Cuál debe ser La fuerza de roz Entre la roca Y la pista? Si alguien Todavía no tiene La más pálida idea De que es el curling Está este dibujito Que a lo mejor Le resulta familiar Falta acá Una persona Que vaya cepillando La pista Bueno Nosotros sabemos que Tenemos una velocidad inicial De 2 metros por segundo Y que a 34 metros Tenemos que detenernos Nosotros Tipo Piedra de granito De 19 kilogramos De masa Conocemos la velocidad inicial Conocemos la distancia Que hay que recorrer Si recordamos las cosas Del capítulo de cinemática Nosotros podemos plantear Que la velocidad final Al cuadrado Es igual a la velocidad inicial Al cuadrado Más 2 veces La aceleración Por el desplazamiento La velocidad final Al cuadrado Es 0 Porque es 0 al cuadrado Porque 0 Es debido a que Se detiene la roca A los 34 metros La velocidad inicial Al cuadrado Son 4 M2 Segundo cuadrado Más 2 veces La aceleración Por el delta x Que el delta x Es 34 metros De aquí podemos Sin ningún tipo De inconveniente Despejar la aceleración Que Mucha atención Va a tener que ser negativa ¿Por qué? Porque nosotros Al escribir El desplazamiento Como un numerito positivo Estamos considerando que El desplazamiento Es hacia la derecha Según el dibujito Que vimos antes Por lo tanto Estamos asumiendo Un eje positivo Hacia la derecha Con eso ¿Qué fuerzas actúan Sobre el bloque? Bueno La normal El peso Que son iguales Se compensan Y la fuerza de roce Ejemplo O diagrama de cuerpo libre Que nos resulta familiar Porque ya estuvimos hablando De la pinta Esa de cerveza Que deslizaba Por la barra Y se detenía Frente a un cliente Sediento Bueno Asumimos Positivo Hacia la derecha Lo que es importante Ver acá Es que la aceleración Es negativa Es decir La aceleración Va hacia la izquierda ¿Y quién más Va hacia la izquierda? La fuerza de roce Si la normal Y el peso Están compensadas La única Que me desequilibra La suma de fuerzas O que me permite Que la sumatoria De fuerzas No sea cero Es la fuerza de roce Entonces la fuerza de roce Y la aceleración Tienen la misma dirección Y sentido Nos va a interesar Solo la fuerza en X Porque acá Se compensan En el eje vertical Nada positivo Menos la fuerza de roce Es igual a la masa Por la aceleración Dado entonces La masa Que conocemos Y La aceleración Que calculamos Podemos Calcular Acá El producto Entre la masa Y la aceleración Ojo que no es una resta Esto Sino que es El producto De 19 Por La aceleración Este numerito Va a ser negativo Con este menos Que está acá Se va a cancelar Por lo tanto Llegamos a que La fuerza de roce En valor Es 1,12 newtons Y llegamos Al final De la práctica De este capítulo El ejercicio El ejercicio 10 Que es algo un poco Distinto a todo lo que Fuimos trabajando En esta ejercitación Dice Determine cuánto Pesaría en Saturno Una persona Que en la tierra Pesa 780 newtons Sabiendo que La masa de Saturno Es 5,68 Por 10 A la 26 Kilogramos Y que su radio Es de 58,232 kilómetros O sea Hay una persona En la superficie De la tierra Que pesa 780 newtons Es decir Que La tierra Trae a esa persona Con una fuerza De 780 newtons Ajá ¿Qué más? Todos Absolutamente Todos los cuerpos Del universo Por el simple hecho De tener masa Se atraen Siguiendo la ley De gravitación universal Que es esto Que está acá Que nos dice Que la fuerza La fuerza Que la luna Le hace a la tierra Que es igual A la que la tierra Le hace a la luna O la fuerza Que Saturno Le hace a Marte Que es igual A la que Marte Le hace a Saturno Se puede escribir Como La constante De gravitación universal Por la masa Del cuerpo 1 Por la masa Del cuerpo 2 Dividido La distancia Que hay entre ellos Al cuadrado Este M1 y M2 Pueden ser Dos planetas Saturno y Marte Pueden ser La tierra Y la luna Puede ser El profe de física Y la tierra Si acá ponemos La masa Del profe de física Y acá ponemos La masa de la tierra Vamos a calcular La fuerza Con La que La tierra Trae al profe de física Que es la misma Con la que El profe de física Trae a la tierra Si acá ponemos El profe de física Y acá pensamos En un sándwich De mortadela Y queso Vamos a poder Calcular La fuerza Gravitatoria Entre El profe de física Y el sándwich De mortadela Y queso Pueden Ponerle valores A esto El profe de física Una masa De 80 kilogramos Un sándwich De mortadela 200 de mortadela 100 de mortadela 100 de queso Y un poco más de pan En gramos Hay que pasarlo A kilogramos Suponiendo que está A 0,5 metros Podemos calcular Cuál es la fuerza De atracción gravitatoria Entre el profe Y el sándwich De mortadela Y queso Lo que vamos a encontrar Es que esa fuerza Es muy 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 Chiquitita Dicho de otra manera Si en el problema Del libro y la mesa A nosotros Se nos ocurría Calcular La atracción gravitatoria Entre el libro Y la mesa Teníamos que poner Acá La masa del libro Acá La masa de la mesa Y Dividirlo Por la distancia Que no podemos Tomarla a 0 Porque no podríamos Hacer esta cuenta Pero supongamos Un libro que está A 10 centímetros 0,1 metro A 0,1 metros De la mesa ¿Cuánto vale La fuerza Entre el libro Y la mesa Cuyos datos Están en el ejercicio Del libro Y la mesa Si están a 10 centímetros Podríamos calcularlo Y vamos a llegar A que ese valor Es muy 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 Pequeño Entonces Acá viene el Por qué Cuando nosotros Hablamos De interacciones La única interacción A distancia Que consideramos Es la de la tierra Con el cuerpo La del planeta Con el cuerpo Y Solamente Entre el libro Y la mesa Consideramos Una interacción De contacto Pero no calculamos La fuerza Gravitatoria Siguiendo esta ley Porque nos daría Muy 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 Chiquitita Entonces Despreciamos Las interacciones Gravitatorias Que no se dan Con la tierra O con algún Planeta Y consideramos Solamente Fuerzas de contacto Eso sería Un poco La explicación De por qué Vinimos Trabajando Así A lo largo De esta Práctica Pero Prestemos Atención A lo siguiente Si nosotros Ahora estudiamos Un planeta P Que tiene Masa de Planeta Y radio De planeta Fíjense Si La masa Uno Es una Masa M La masa Dos Es el Planeta Y La distancia De una Persona Al planeta Es el Radio Del planeta Al centro Del planeta Entonces Supongamos La tierra Profe De física Constante Gravitación Universal Masa De la Tierra Radio De la Tierra Al cuadrado Nos va a dar La fuerza Con la que La tierra Atrae Al profe De física Pero Si en lugar De el profe De física Pensamos En un libro En un lápiz En un auto En un barco Vamos a ir Reemplazando Acá Ese cuerpo Y esto Es siempre Lo mismo Esto que está Acá Es lo mismo Independientemente Del cuerpo Que estemos Considerando Esto depende Únicamente Del planeta A ese Término Se lo llama Aceleración De la Gravedad Que solo Depende De la Constante G Del radio Del planeta Y de la Masa Del planeta Que para El caso De la Tierra Alguno Ya se debe Haber Dado Cuenta La Fuerza Con la Que la Tierra Atra De los Cuerpos Se calculaba Como La Masa Por la Aceleración De la Gravedad Esta Que está Acá Es la Aceleración De la Gravedad En otras Palabras Si yo Agarro La Constante G La Multiplico Por la Masa De la Tierra Y la Divido Por el Radio De la Tierra Al Cuadrado La Aceleración De la Gravedad Va a Ser Esto Que está Acá Esta Cuentita Que me Va a Terminar Dando 9,8 M Sobre Segundo Cuadrado En el Caso De la Tierra Entonces Tendríamos Que usar Masa De la Tierra Radio De la Tierra Y Todo Eso Me Daría G 9,8 Que es La Expresión Que Utilizamos A La Fuerza Cuando Es Entre La Tierra Y Un Cuerpo Cualquiera La Llamamos Peso En lugar De Fuerza Gravitatoria Peso En la Tierra Nosotros Calculamos Cuanto Vale Su Masa Que Es El Peso Dividido Pasamos La G Dividiendo Y Calculamos La Masa Esta Es La Masa Del Cuerpo En La Tierra Cuanto Vale La Masa Del Cuerpo En Saturno Lo Mismo En Saturno En La Luna Y En La Tierra Y En Cualquier Parte Del Universo La Masa Es La Misma Súper Importante Eso El Peso Va A Cambiar Porque Depende Del Planeta Pero La Masa No Entonces El Peso Del Cuerpo En Saturno Va A Ser La Fuerza Con La Que Saturno Atrae A Ese Cuerpo El Peso En Saturno O Fuerza En Saturno Es La Masa Del Objeto De La Persona Que Acabamos De Calcular Por G Por La Masa De Saturno Dividido El Radio De Saturno Al Cuadrado G Por MS Dividido RS Cuadrado Esto 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 Está Acá Sería La Aceleración De La Gravedad En Saturno Entonces 75,6 Kilogramos Por La Constante De Gravitación Universal G Que Vale 6,67 Por 10 A La Menos 11 Por La Masa De Saturno Dividido El Radio De Saturno Ojo Que Tiene Que Ir En Metros Todo Elevado Al Cuadrado El Denominador Nos Da 845 Newtons Que Es El Peso De La Persona De 780 Newtons De Peso En La Tierra En Saturno Una Persona De 75,6 Kilogramos De Masa Pesa En Saturno 845 Newtons Es decir Que Saturno Lo Atraería Con Una Fuerza De 845 Newtons Con Con Esto Hemos Concluido Toda La Práctica Del Capítulo De Dinámica 2 1 2 2 3